Es necesario que los ayuntamientos año con año cuenten con un mecanismo para el diagnóstico, seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas. Desde el Gobierno del Estado, a través del Instituto Hidalguense del Desarrollo Municipal, INDEMUN, evalúa la gestión y el desempeño de las administraciones municipales con la participación de instituciones de educación superior. Por ello, el objetivo de la presente propuesta es establecer la normatividad, la obligatoriedad de implementar este instrumento de evaluación.